Hola mis amigos, ya andamos aquí de viaje Pues ya ven que hubo, no sé que pasó ahí en la calle donde estábamos parados No sé que pasó, el caso es que no fue accidente Parece que eran unos ahí revolucionarios que andaban dando vueltas con sus carros Creo yo que era eso, lo que estaba pasando Pero bueno, ya venimos por acá en camino, pegándole duro y macizo Nada más que paré porque me dio hambre Tuve que parar porque me dio hambre Entonces ahorita estamos calentando una comida Se trata de unas carnitas que compré allá en la iglesia Miren ahí está, trabajando duro a todo galope el horno de microondas Ahorita vamos a ver, a ver que tal se calentó, ok Permítanme tantito Aquí está la comidita, miren Son carnitas hechas por el hermano Miguel Miguel Zúñiga, mi hermano Miguel, un saludito para usted Él fue el que las preparó, él prepara todo Hace carnitas, buche, pancita, tripitas O no, tripitas no, no hizo El cuerito, no, 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 olvídense Rico, sabroso y suculento Un saludo para usted, mi hermano Miguel Para su esposa Verónica Para sus hijos, para el Chema Para el que anda por allá en West Virginia Échele garitas Para su hijo también Ay, se me olvida el otro El nombre del otro Y para su hija Saluditos para todos ahí Bueno, vamos a disfrutar ahorita de este manjar Bueno, pues ya les había enseñado mi comidita Son carnitas Miren nada más que rico con frijolitos Hechos también No sé si por la hermana Verónica La esposa de Del hermano Miguel Vamos a probar su arroz Y vamos a probar sus frijolitos Muy bueno, muy bueno Miren nada más que rico con frijolitos Miren nada más que rico con frijolitos Bien ricas y bien sabrosas En su mero punto Como debe de ser Es que me cierro La ventana de acá Que me estaba Vamos a hacernos una Un taquito, ok Hoy también traigo Nopalitos A ver, hermana Verónica Usted también hizo los nopalitos O no Sí, me imagino que sí, verdad Y guacamole Ay, Dios mío También traemos guacamole Vamos a Ya le dimos el visto A las carritas Del hermano Miguel A los frijolitos Del hermana Verónica Y el arroz Ahora A guacamole Muy bueno Muy rico Son las Las doce Casi las doce Ya de la noche Y aquí comiendo A esta hora Lo que pasa Es que yo no había comido Desde que salí De la iglesia A las doce del día Hace doce horas Precisamente Ya me comí Un taquito Ya me comí Un taquito Ya estamos Ahorita preparando El otro Ok Ahí está Lo cerramos Lo aseguramos Ya Le pegamos Otra oportunidad Hermano Miguel Hermana Verónica Muy sabrosa Esa comida Riquísima Nos vemos Para la otra Dios me lo bendiga Alemano Miguel Y alemano Verónica Pero aquí seguimos Riquísima Ya casi terminamos Ya terminamos Ya acabamos Estamos tomando Café Café calentito También sabroso Ay 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 Muy sabroso Muy sabroso Este café Está riquísimo También quiero enseñarles Algo Otra cosa También No sé si ya les dije En el principio del video Me parece que sí Es agua Es de Jamaica Agua de Jamaica Me la regaló El señor de seguridad Ahí de Bacabor Ahí en Carlson O Los Ángeles Me la llevó Él Me dijo Aquí le traigo Esta agüita Para usted Para que la disfrute Ah Le dije Muchas gracias Se le agradece Y una vez más Le vuelvo a decir Señor Jesús López Muchas gracias Por el agua Aquí la traemos Déjeme Déjeme Le pego Un buen Sorbete Ay 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 Está Deliciosa Y luego Vamos a ir A conocer Porque se acuerdan Que les puse Un video De unos tacos Al pastor Se acuerdan Creo que sí Verdad A ver si ahí Les pongo Por ahí El videito Para que Vayan a verlo O en la parte De abajo Del video Para que vayan A ver Donde es Donde hacen Estas aguas Ahí en ese puesto De tacos al pastor Muy sabrosos Por cierto Un saludito Para todos ahí Los de ese puesto Donde están vendiendo Los tacos al pastor Y ahí hay una persona Que me mandó Un saludo Algo así No me acuerdo Cómo se llama Pero señor Jesús López Ahí me saluda A esa persona Ok Un saludo De parte Del oso negro Para esa persona Ya después iremos Y nos presentaremos Por ahí Ya hice un video Como les digo Vamos a poner ahí La dirección Vamos a poner Donde están bien ubicados Para que todos aquellos Troqueros Y no troqueros Puedan ir Y comprar Aunque sea Un taquito O un vaso de agua Que está muy deliciosa Esta agua de Jamaica Riquísima Ahí la dejamos ya Con el agua ahorita Porque Le vamos a poner Duro y macizo También al café Y esto Pues ya lo terminamos Ok Aquí seguimos Manita para arriba Manita para arriba No se les olvide También aquellos Que no se han suscrito Al canal Aquellos que todavía Ven los videos Pero que no están Suscritos al canal Les recomiendo Que se suscriban Y manita para arriba Cuando digo Manita para arriba Es tocarle nada más Ahí Para que la manita Se haga así Ok Ese es un like Al video No al oso negro Es un like Al video Del oso negro Échele ganas Aquí seguimos Al pendiente Bueno Vámonos A este lugarcito Ay Dios mío Se cayó la Se cayó la cama Se había caído La cámara A ver si no se emborrachó Vámonos Barriga llena Corazón contento Así es Ahora las triquitas Ya andan Pero sin Incontentas Ya les di su comidita Ahora si Andan hasta Cerrando el ojito Y le hacen así Hacen ojitos Caritas felices Caritas alegres Caritas contentas Y por celoso negro También están contentos Porque ya Ya alimentó A las triquitas Bueno Aquí seguimos Ok Ya le ganitas Una más Mierro Mierro Como dicen Los colegas Pues como ven Ya llegamos Aquí al lugar Al lugar de los hechos Los veintes Diseminados Vamos a Sacar las Las barras Que protege la carga Para que No nos lo vayan A maltratar Porque Si no las sacamos No las maltratan Tienen Aquí Tiraron El Tomatito A ver si Le alcanzo Aquí Ay no No Apenas Como siempre Les ponemos Aquí Y ya Cuando Nos vayamos Que no se me vayan A olvidar Ok Para que no se les olviden A ustedes Tampoco Cada una De esas Cuentran Creo yo Que Más de 50 dólares Entre 45 Y 50 dólares Posiblemente Así es que Imagínense Nada más Vamos a Reversearnos Entonces Para pegarnos Contra la pared Quedar bien Pegaditos Ahí estamos Ecolecua Oh Quiroqui Vamos a poner El estorbo El estorbo Aquí en la llanta Ahorita pensé En esa palabra De estorbo Porque eso Es lo que hace Es lo Estorba Para que Para que no se mueva Hacia allá Cuando Se metan Ya que Aquí quede un poco Apretado O no sé A ver si no me dicen Algo Que lo he hecho Un poquito más Para allá Ecolecua Vamos entonces A entregar Los papelitos Este es el lugar Aquí en La ciudad De Stacton California Esta es la compañía Tengo muchos años Viniendo A esta compañía Por ahí Por ahí Dejé de venir Como unos Dos años O tres Venía Esporádicamente Pero ahora Últimamente He estado viniendo Mínimo Dos veces A la semana Mínimo Ahora ya llevo Tres Tres veces En esta semana Bueno Hoy es lunes Empecé el domingo Pasado Vine el lunes Pasado Vine el miércoles No El jueves No El miércoles Si si El jueves Y luego El viernes El jueves La puerta 56 56 Siempre me fijo Sue ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Aquí estamos ya en la ciudad de La Mirada Sí, aquí en la ciudad de La Mirada, California Llegamos a medianoche O antes de medianoche Llegamos aquí a este lugar Levantamos la carga Ahí en la ciudad de Becasville Y ya nos venimos Tardecito Por ahí de las nueve de la noche Y aquí dormimos A gusto A pata tendida Ya nos levantamos Por ahí de las seis de la mañana Seis y media de la mañana Más o menos O antes despertamos No sé, no me acuerdo ya Ya fuimos a reportarnos Ya nos agarraron la información A ver, vamos a ver A qué hora nos reportamos Ah, no, no, no No me dieron la hoja, se quedaron con ella Quedaron con la hoja ellos Ahorita vamos a ir a darnos la vuelta De una vez para estacionarnos De aquel lado Para que cuando nos llamen Pues ya estemos listos Para venirnos Porque Si no el Cuando ya me llamen Y sigo aquí Tengo que ir a darme la vuelta Hasta allá Vamos pues Esperemos que Haga espacio Allá de qué lado Hasta allá Hasta allá Hasta el final Ya con esta Va como Tres, cuatro veces Que vengo aquí Desde que vine a conocer Aquí a A Leandro de Chile Aquí es donde vine Aquí es donde conocí A Leandro de Chile Desde que vine aquí A conocer A Leandro de Chile Y a que él me conozca también Desde ese día Como a la semana Que Que siguió Este Me mandaron para acá Con una carga Ahí vamos para acá De este lado Aquí vamos a A tener mucho cuidado Hay un carro Ahí en la parte de atrás Vamos a ponerlas De emergencia Que le voy a dar De reversa aquí Es lo más fácil Porque con este camioncito No hay manera De De hacer una 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 Porque no se presta Mucho Allá viene una camioneta Venía bien Enfierrada La camioneta Está viendo que Me estoy reverseando Y todavía Viene bien Enfierrada Pero bueno Hay que Le mermen A la velocidad Y vamos a quedar Ya Allá viene otro Yo voy a No tardan En hablarme Ok Entonces Estacionamos Allá delante Un adelantito Desde el camion Aquí Aquí merengues Que colegua Ok Pegamos bien A la banqueta Siempre Cuando se reventa Uno hay que hacerlo Despacio Ok Si lo hacemos A una velocidad Más rápida Es más difícil Estacionarse Bien Ok Se colea La trailer Y luego Pues ya Prácticamente Tiene uno Que estar moviéndose Mucho Para frente Para atrás Y si Mira Ahí quedamos Ya Nos vamos a tirar Allá abajito Para que vean Como esta aquí El asunto Aquí en esta compañía La US Food US Food Pues ahí es donde vamos A levantar la carga Y traemos a Blue Demon El poderoso Blue Demon Ya tiene sus años Ya están queriendo Romperle las alas Cortarle las alas Están queriendo dejarlo ya fuera De servicio No sé por qué La verdad Pero Todavía anda trabajando A 100% Anda trabajando bien La maquinita La maquinita se escucha bien Pero Pues el gobierno No sé qué piensa Pero si está bien Para otros Para otros estados Aquí para California Ya no Pero Es más Para California También está bien Nada más que El gobierno De aquí de California Ya no Ya no quiere Camiones Ni que estuviera tan viejo Este camión Pero bueno Todavía tiene Para mínimo Unos Cinco años más Le arreglaron La maquinita Hace como un año Me parece Entonces Es justo Creo yo Que es justo Que lo dejen ¿Verdad? Como ven ustedes Es justo O no es justo Que lo dejen A Blue Demon Yo digo que sí Yo digo que sí Pero El gobierno Dice que no No Porque ya son Doce años Que lleven Su profesión Corriendo Las cinco Siete Se le alegra El corazón Señores Ya me despido Quitándome Yo el sombrero Aquí se acaba El corrido De quien es Un gran trailero Se llama Robo a mozorno Apogado El oso negro Esta carga Es muy diferente Pues van haciendo Tiempo En tu vida Mira, miren Hay tantos Demon Chula Chula La traigo Bien alusada Yabalón Y de nada más Siempre una mujer Te espera Te das para ser En el camino Ay, Dios mío Es nada más Que bonito Que ver aquí A ver Trailerón